Hola a todos, les damos la bienvenida y agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa. Estamos muy contentos de contar con la presencia de Sabo y Humberto integrantes de Rock en tu idioma, Eliseo, manager del grupo, así como de Oscar Flores de Apodaca Group y José Luis Domínguez de Mano Booking que están con nosotros para hablarnos de la nueva etapa de Rock en tu idioma como parte de estas empresas. Les pedimos que vayan agregando sus preguntas en el chat que estaremos leyendo en unos momentos más. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Muy contentos de hacer esta nueva alianza y con toda la confianza que nos da el amigo Sabo, Eliseo, Humberto, a hacer la nueva casa de representación y management de Rock en tu idioma donde ahorita en las preguntas podemos hablar de los proyectos que tenemos y agradecido con todos ustedes que se pudieron conectar en esta tarde. Bueno, yo soy Sabo y desde luego es un privilegio enorme tener esta posibilidad de tener casa, casa fija en Monterrey, casa fija en Nuevo León y bueno, pues desde luego que gran parte de esta unión tiene que ver con este proceso natural de hacer que las cosas crezcan y de pensar siempre que solos podemos llegar más rápido pero juntos y en bola podemos llegar más lejos. Hola, yo soy Eliseo Reina, General Manager de Rock en tu idioma y pues feliz de encontrarnos en el día de hoy con Oscar, con Sabo, con Humberto, con Chelis y realizar esta gran alianza que estamos haciendo para que este proyecto que tanto gusta solamente llegue a muchos más lugares. ¿No? Ya les contaremos ahorita, ¿no? Ya les contaremos ahorita en vez de sus preguntas que este, pues un poquito más de estas nuevas sorpresas que tenemos para ustedes. Hola, yo soy Humberto Calderón, hoy guitarrista y cantante aquí del proyecto de Rock en tu idioma y bueno, estamos ultra felices de ver un nuevo horizonte, algo muy grande que estamos seguros que va a salir de aquí. Y pues, no sé, que todo el mundo esté al tanto de lo que estamos haciendo, de este nuevo proyecto, de esta nueva etapa del proyecto, pues estamos muy contentos y pues entre amigos, con gente muy querida que de mucho tiempo conocemos y que pues está con la misma ilusión que todos nosotros y eso es algo importante y que agradecemos muchísimo. También tenemos a José Luis Domínguez, Chelis, también lo tenemos aquí en vía remota. Chelis, si gustas presentarte y darle bienvenida a los medios también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Muy contentos de dar el kick-off a esta nueva alianza con Rock en tu idioma y Apodaca Group. Yo soy José Luis Domínguez de Mano Booking. Aquí vengo en representación de toda la oficina y muchas gracias por acompañarnos. Excelente. Pues, Igui, ¿están de acuerdo? Empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Claro. Perfecto. Bueno, ¿qué significa para Rock en tu idioma la alianza con estas dos empresas independientes? ¿Quién guste contestar? Pues es un sueño largamente acariciado porque sin denostar, sin menospreciar cualquier cosa que haya pasado en los cinco o casi seis años anteriores. Finalmente llegamos a un sitio en el que me parece que todos tenemos la misma necesidad de ejercer nuestro oficio de la mejor manera posible. Y esto pues necesariamente implica crecimiento, implica presencia en muchos lugares a los que no habíamos podido llegar en la temporada anterior. Y que a partir de esto me queda clarísimo que además avalados por años de experiencia, de éxitos y de tener una empresa familiar, Oscar y toda la familia, toda la gran familia de Apodaca y de Mano Booking, nos van a proveer de muchas herramientas para que podamos llevar esto a donde no nos hemos imaginado. Finalmente Rock en tu idioma, en cualquiera de sus versiones, sinfónico, eléctrico, ha llegado a sitios que no nos habríamos imaginado nunca. Y ahora, pues bueno, como dijo Humberto en su presentación, el horizonte pues es infinito. Estamos encantados. Yo estoy como 20 años. Muchísimas gracias. Para Sabo, preguntan si es definitiva la separación con Caifán. Preguntas a ellos. Básicamente podrían preguntarles a ellos. Por mi lado, creo que lo que puedo decir y como colofón del tema, es que no sé por qué no estoy ahí. No lo sé. Y no tengo otros adjetivos. Entonces creo que sería un buen momento si a ellos les nace dar una... Porque finalmente siempre hay tres versiones de las cosas, la mía, la de ellos y la real. Entonces, bueno, pues en el proceso seguramente hay recuerdos que son confundidos, la memoria nos juega cosas raras a veces y no es un tema que tenga que ver ni con la edad ni con los excesos anteriores. O sí. Eso habría que preguntarlo también. Pero al final es que no sé, no sé por qué no estoy ahí. Yo desde luego llevo un poco a la distancia, forzada por la situación. Sigo siendo testigo de su éxito. Quiero ser testigo de su éxito. Y eventualmente, pues yo creo que la verdadera historia de todo esto, todo lo que hay en los entretelones de todo esto, eventualmente saldrá. Pero regreso al principio. Pregúntenles a ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Esta es para Chelis. Chelis, preguntan cómo nace la fusión entre Apodaca, Manu Booking y ahora Roque Tridium. Bueno, nosotros ya hemos, durante ya varios años, estado haciendo muchas cosas de la mano con Apodaca. Ellos como promotores, nosotros como bookers. Recientemente lanzamos una oficina en Estados Unidos llamada MADS para promover talento latino en Estados Unidos. Y bueno, para nosotros es muy, muy grato ahora poder tener una alianza aún mayor con Apodaca. Y qué mejor que con este proyecto tan grande como el de Roque en tu idioma, que lideré a Sabo. Y pues bueno, le vamos a echar muchísimas ganas para que llegue a los oídos de todo mundo, sobre todo el aspecto de Actos en Viva. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las mayores modificaciones que tienen en mente o pensadas para próximas presentaciones en Roque en tu idioma? Bueno, pues Roque en tu idioma, como artista, como un grupo, nosotros nos consideramos como un grupo, somos parte de esto. Es, pues bueno, estar buscando nuevas canciones, estar sumando ideas y bueno, todo eso se está moviendo para ir generando. Pues yo creo que hay tantas canciones que todavía faltan, mis amores, de que estén aquí tantos artistas y amigos. Nunca van a caber. Entonces, pues bueno, la idea es estar trabajando en un nuevo disco como para poder integrar tanto artistas como canciones que son significativas y muy importantes para nosotros. Y a partir de eso, pues el show se estará ampliando. Bueno, pero bueno, la cosa que tiene Roque en tu idioma es que cada vez que se presenta de cierta forma, tiene sus variaciones, nunca es igual. ¿Por qué? Porque vamos interactuando de diferentes formas, las agendas a veces son complejas, pero bueno, se van haciendo shows que siempre acaban siendo muy divertidos. Muy particulares, ¿no? Sí. Finalmente, porque además, bueno, Roque en tu idioma es un proyecto que creo que para bien de las cosas está super editado, está sujeto a la agenda de mucha gente. Entonces, nos encantaría que todos pudiéramos estar de gira juntos y que siempre estuvieran Marciano y Leonardo y André y Cecilia y María y así dime el nombre, ¿no? La Bulón. Pero es bien complicado, es bien complicado y entonces, pues bueno, en esta posibilidad que nos hemos inventado a lo largo de casi seis años de seguir generando como nuevos recuerdos para mucha gente, como nueva nostalgia para mucha gente. Es increíble que de pronto antes de que vengan las fechas, muchos de los cantantes que forman parte del elenco preguntan quién viene porque están deseosos, están ávidos de cantar otras canciones y eso creo que habla muy bien de cómo este engranaje se ha hecho más fuerte y más poderoso a lo largo de todos estos años. Y efectivamente, como bien dice Humberto, vienen cosas nuevas, vendrá, esperemos que muy pronto esta tercera entrega que está, está exótica, está bien exótica, pero está bien interesante y bien chida y bien amorosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oscar, preguntan si creen que los festivales sean una buena plataforma para rock en tu idioma. Creo que es el artista que encaja más en los festivales. Como sabemos, en los festivales la gente busca ir a divertirse, a cantar, a todo lo demás que no puede ser en otros lados. Y un artista que el 100% de sus canciones son éxitos, pues es lo que la gente más disfruta. Nosotros, una de las razones por la que nos acercamos a rock en tu idioma, por la que creo que estamos haciendo muy buena alianza, es por lo mismo. Porque nosotros como Kodaka Group tenemos 15 festivales en México y es un artista que cabe en todo tipo de festivales, en todo tipo de géneros. Todo el mundo sabe las canciones, que rock en tu idioma canta en los festivales. Entonces estamos muy contentos y tenemos muchos planes de que rock en tu idioma esté en los festivales, esté en conciertos de la compañía, esté en ferias, esté en eventos de marcas culturales. La verdad que es un talento de los tocos que hay que cabe en cualquier nicho. Entonces, estamos muy contentos y creemos que con rock en tu idioma vamos a crecer juntos nuestra compañía como Kodaka Group en conjunto con Mano Booking, nuestros socios. Y todo lo que resta de este año vamos a echarle todas las ganas para que sí sea. Bueno, si esto de mar de barrentas, le aumentamos todos esta posibilidad que también hemos acariciado mucho tiempo de tener presencia física en Estados Unidos, en el centro, en Sudamérica, y que sin duda alguna es algo que podemos lograr de la mano, con la podaca, con Mano. ¿De la mano, con la podaca, con Mano? Sí, sí. Oye, ya dije, ya hice un desfiguro, o ala, aquí ya no lo sé. Pero bueno, tener esta posibilidad increíble de tener esa presencia en un mercado tan importante para la música latina como los Estados Unidos, sin, insisto, sin dejar de lado centro y Sudamérica, y desde luego la República Mexicana. Pues es bien importante y es algo que también hemos acariciado mucho tiempo. Y bueno, desde la mano de Apodaca creo que finalmente es muy cercano y es muy real, porque finalmente también antes de comenzar con un trabajo como formal de oficina, de producción, de administración, de logística, aquí ya se está haciendo un trabajo, se está haciendo un trabajo que es bien importante, que viene a partir de la pasión, del corazón, de una historia de éxito, de muchos éxitos. Y bueno, pues ahora tenemos la fortuna de compartirla, de estar juntos en esta aventura. Y es algo que nos emociona muchísimo. Muchísimas gracias. Eliseo, preguntan que en base a la situación actual que estamos viviendo actualmente, ¿creen que el tema de la pandemia sea una limitante para conectar con el público? Yo creo que el hecho de esta pandemia obviamente nos ha pegado al show business, al entretenimiento en vivo de una forma brutal. Pero también yo tengo y tenemos mucha fe de regresar otra vez a los escenarios. Y creo que también, y luego con esta alianza, pues logramos, vamos a poder llegar justamente cuando estén abiertos ya bien estos semáforos y toda esta situación de la pandemia, otra vez a estar presentes con este público que ha sido tan generoso, en teatros del pueblo, en shows privados, justamente en los festivales, que es un punto muy importante. Los festivales creo que tienen un tema familiar increíble. Y nuestro proyecto es muy familiar, porque va desde el tío, el papá, que lleva a los sobrinos, a los hijos, que cantan estas canciones, nuestros éxitos, que interpretan los creadores de los éxitos en el proyecto. Entonces creo que ahorita para 2022 ya va a estar mucho mejor controlado el tema de la pandemia y pues vamos a poder estar presentes en muchos lugares. Pero ahí sumando un poco, creo que la pandemia ha forzado a la industria, no todo el mundo se ha montado en eso, a reinventarse y creo que de cierta forma lo hemos visto con todo lo que ha pasado, con lo que hicieron ustedes en San Estelar y en todo lo que hicieron con toda esta parte de streaming que ha sido bien importante. Y ahorita estamos hablando que bueno, con esa misma imaginación y con esas ganas de hacer las cosas, esperemos pronto estar en escenario que aunque no estén todavía al 100% de capacidad, pues que podamos estar haciendo shows pronto en una capacidad limitada y eso nos da mucho gusto porque en lugar de decir no, pues hasta que se arregle todo, se están buscando soluciones y propuestas para poder avanzar con eso, ¿no? Muchísimas gracias. Esto es para Sabo y para Humberto. ¿Cómo ha sido la reactivación de sus ensayos y labores tras tantos meses que ha durado en las medidas de distanciamiento social? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, ¿sabes qué? Hay algo que se llama colmillo por la edad, ¿ok? Entonces, pues la verdad sí, sí requiere que estemos todos ahí dándole y eso, pero pues es como un proyecto que ya hemos trabajado tanto juntos que, pues la verdad, pues preparamos todos en casa, llegamos, siempre los dos whiskeys previos ayudan a que suene buen cabrón y ya entonces a él le damos, ¿no? Bueno, no, Humberto, porque es muy elegante, pero la neta es que no, más que el colmillo por la edad, yo diría que es el cinismo por la edad, porque también tiene mucho que ver con eso, ya está uno más relajado, más desenfadado y esto, y bueno, yo he de confesarles que prácticamente en toda esta parte durísima de la pandemia, yo aproveché para dormir lo que no había dormido en 40 años, desde luego para recuperarme del incidente famoso del año pasado, pero además de ello para dormir, y entonces pues agárrase porque tenemos una energía, ¿no? Así a toda prueba, ¿no? Todo terreno además, entonces pues sí es eso, ¿no? Usualmente como la banda vive en diferentes puntos de la geografía nacional, unos vienen de Guadalajara, otros incluso vienen de Miami o de algún punto de los Estados Unidos, no podemos ensayar tan frecuentemente como nos gustaría, pero sí descubrimos también en la pandemia que somos capaces de hacer discos a la distancia, como Roque en tu idioma eléctrico, Volumen 1, que fue algo que hicimos a la distancia, cada quien desde su cantón con las mejores posibilidades que tuviera de grabar, o de, uno se grababan incluso en el celular, que no tiene sistema digital, yo qué sé, pero logramos hacer un disco muy rabioso, ¿no? Un disco que tiene, que tiene eso, tiene mucha, mucha incundia, mucha energía, mucha rabia, y bueno, tener la posibilidad de tocarlo en vivo, hicimos dos shows, ¿cómo se llama esto?, virtuales, el año pasado desde la Auditorio Nacional, este año hemos hecho un par de shows en vivo, y bueno, con esta alianza que se abre de inmediato la posibilidad de tener un cierre de año fuerte, con diferentes eventos en donde esto sea posible, pues obviamente que, bueno, ensayaremos con público, pues qué le vamos a hacer. No, pero sí, yo quiero mencionar que justo antes de estas dos fechas que pasaron hace un mes y medio, sí programamos un ensayo, sí hubo un ensayo, bajo todas las medidas, obviamente, este, precautorias, ¿no?, ante esta, ante el COVID, y pues fue muy emotivo, ¿no?, porque al final, estar juntos, este, dentro de la distancia, obviamente hubo pruebas, este, COVID todo este rollo, efectivamente todo el mundo estuvo, este, yo negativo, y pues sí, fue un tema bastante emotivo y bien padre. Muchísimas gracias, esto es tanto para Oscar como para Chelys, si quieres empezamos con Chelys primero. Preguntan si este proyecto seguirá con la intención de apoyar y dar a conocer nuevas bandas de habla hispana. Sí, tú, completamente, es una plataforma que se presta para, para eso, el, 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 lo importante pues es seguir apoyando el, la música en nuestro idioma, el, hay muchas vertientes ya del rock y no nada más de rock, de hip hop, de indie, ambas oficinas estamos trabajando, pues, en el desarrollo de nuevos talentos y, evidentemente, esta plataforma nos servirá para poderlos desarrollar mejor. La pregunta siento que es un poquito más para Sao y Humberto, ¿quién más van a integrar en el rock en tu idioma? Pero al final del día, como dijeron hace poquito en las primeras preguntas, no nos vamos a acabar con todos los éxitos que ha habido en el rock en español, en esta historia, ¿no? Entonces, creo que se va a ir renovando cada vez más, teniendo siempre los primeros dos discos que fueron todo un éxito, el tercero que ya platico un poquito, Sao, que viene pues con muchas sorpresas, que como sabemos siempre hay artistas nuevos que van a participar y lo que buscamos es en los futuros conciertos, pues poquito de cada disco y así renovar cada vez más, con más sorpresas, con el sinfónico que es espectacular, que básicamente pues es el único artista de rock que lo hace, seguir haciéndolo, que la gente le encanta y ahora que vamos a pisar por primera vez Estados Unidos, Centro y Sudamérica en este 2022, pues llevarlo para que lo conozcan allá y todos esos artistas invitados estén presentes. Y desde luego creo que no hay que perder de vista algo que siempre me ha parecido esencial en un proyecto de esta naturaleza, que es que desde luego muchas de estas canciones que en algunos de los casos tienen hasta 40 años de existir, pues son resistentes al paso del tiempo por un lado y eso me habla de que son buenas canciones que se han convertido en canciones entrañables, que forman parte de la banda sonora de la vida de muchos para cosas buenas, para cosas no tan buenas y para cosas terroríficas, porque eso es una realidad. Y por el otro lado es como si yo hablara de que a mí no me tocó vivir en la época de Chopin o de D.U.C. o Marley o estos grandes compositores clásicos y por ello negar a su existencia. Finalmente es música que ha estado muy cercana a mí por corticidad de mis padres, por corticidad de mis hermanos mayores o de mis amigos y tener la posibilidad eso de que estas canciones generen nuevos recuerdos en gente para la que verdaderamente son canciones nuevas, aunque tengan 35 o 40 años, pues creo que es importante, creo que es importante porque de alguna manera también me parece que les pican este botón del subconsciente, de la vocación antropológica, de buscar las raíces de un montón de música que ha sido bien importante en la historia social, desde luego artística y cultural y desde luego musical de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Preguntan cómo es que se juntó un elenco tan interesante y si como todos los conciertos de rock en tu idioma siempre hay sorpresas que si hay algo preparado para futuras presentaciones. Mi nombre era padrísimo, pero lo comentaba hace rato, antes de entrar al aire con todos ustedes, a quienes agradezco con todo mi corazón su presencia, que es el hecho del poder de convocatoria que tiene la música. Yo me acuerdo de haber hablado con Humberto en el año 2014, o sea, hace ya unos años, y antes de que terminara de comentarle que era lo que estábamos tramando de Licio y yo de la mano de Sony Music. Humberto estaba adentro con Sergio, que son el 50% de Neon, ni más ni menos. Y entonces luego habló con Bonnie, luego habló con Marciano y él habla con Leonardo, pero entonces yo habló con Miguel Mateos y entonces, y toda la gente antes de que termináramos de decirles de qué iba el proyecto, pues ya estaban tripados en el entonces barco traemos un jet ultrasonico. En ese entonces, pues a lo mejor era como trajinera ahí de remo, ya sabes, ¿no? Y entonces todo medio contracorriente y a mano, pues estaba medio cabrón. Pero eventualmente, ¿sabes? Como que se acomoda de una manera en la que nos permite eso, el avión ultrasonico. Existe eso, el avión ultrasonico. Pero bueno, finalmente, como diría Charly García, no voy en tren, voy en avión, pero nosotros sí queremos a mucha gente alrededor, a diferencia de Charly, que no quería a nadie, ¿no? Entonces, bueno, aquí, aquí es eso, que tenemos ganas de eso, como de seguir proveyendo y no estar estrictamente aferrados a un tema de nostalgia o de vivir del recuerdo, aunque eso puede parecer. Porque al final refrescamos las canciones, porque al final muchas de las bandas que integran este proyecto son bandas que siguen vigentes, y voy a dar algunos ejemplos. Ritmo Peligroso celebrando 42 años de trayectoria artística haciendo disco nuevo. Cecilia Tussent celebrando 45 años de trayectoria artística con disco nuevo. La Lupita en el estudio, Héctor haciendo disco nuevo. Hugo Rodríguez de Azul Violeta haciendo disco nuevo con su proyecto actual que es uno. Sergio y Humberto componiendo y haciendo para lo que eventualmente se convirtiera en la nueva entrega de Neon. Yo haciendo música con Tania Libertad, con Albert Ewell, con los diferentes proyectos de los que soy parte. Pues metidos y vigentes de la mejor, que no estemos en la superficie no significa que no estemos vigentes, ¿no? Y entonces, bueno, creo que Robert Tudiano finalmente se convierte en una vitrina bien importante para muchos de nosotros, porque nos permite eso, nos permite hacer otras cosas paralelamente a esto, sin descuidar ninguna de ellas. Y eso creo que también es bien importante porque nos ayuda a satisfacer nuestra propia necesidad de nuestro trabajo. Y eso es increíble. Y yo creo que algo también muy, muy importante es que el proyecto desde el día uno tuvo una, pues primero la invitación de Sargo y de Liceo, pero había una garantía y una seguridad de que las cosas iban a estar haciendo al mejor nivel posible. Y eso se notó, ¿no? Desde los arreglos, desde los ensayos, desde la grabación, la forma en que se está y se ha realizado el tour por estos años, ¿no? Los escenarios que se han pisado, las producciones, todo ha sido muy, pues de un nivel muy importante y para uno, siendo de una banda que, pues no sé, de hace tantos años hemos logrado cosas, pues que no habíamos estado en nuestro alcance. Entonces, pisar ocho veces el auditorio nacional, pues es algo impensable hace diez años y, pues, ellos lo hicieron posible, ¿no? Bueno, y ahora además de la mano de Apodaca, pues que les dije, ¿cómo? Si es un alianza, pues alguien no puede ser. El señor Chelys, que no puedo agarrar el avión. Muchas gracias. Pregúntanos, Oscar, ¿qué significa para Apodaca y para Mano esta alianza? Pues es un crecimiento, ¿no? O sea, nuestra compañía, que conoció mi padre hace más de 40 años, primero está enfocado en regional mexicano al 100%, que seguimos también dándole ganas al regional. Y en el rock, el booking, tenemos ocho, nueve años, con el que tenemos artistas muy buenos que están en desarrollo y ahora con Rock en tu idioma, pues va a ser una de nuestras banderas para, pues, ser más grande la compañía junto con Mano y crecer no nomás en México. Nuestra idea, nuestro sueño es crecer en Estados Unidos, en Centroamérica y Sudamérica y el rock en tu idioma nos va a dar eso. O sea, es un artista grande, es un artista que tiene muchos talentos dentro del rock en tu idioma, que nos llena de orgullo. Yo desde pequeño, pues, nací con una pierna en el rock, donde estudiaba, etcétera, etcétera, y ahora tener todos estos talentos juntos en la compañía nos viene de orgullo y créeme que no nos vamos a desordar, Humberto, Liceo, Sabo, que le da muchas, muchas ganas y estamos seguros que con la confianza que estamos teniendo vamos a crear, pues, ese amor por rock en tu idioma, para toda la compañía y con todas las ganas para crecer, ¿no? No, nos queda clarísimo, somos gente de trabajo, y eso final no nos da miedo, no nos da miedo, y esto finalmente puede resultar una aventura novedosa en términos de Apodaca y de lo que han movido a lo largo de 40 años con tu padre que amo y adoro después de tantos años. Por eso, por una, ¿sabes? Una carrera de éxito, de constancia, a veces bien, a veces no también, a veces vacaciones gordas, a veces de... pasa igual en todos lados, ¿no? Pero insisto, tener esta posibilidad de irnos juntos a, pues eso, a los territorios un tanto inexplorados, tiene un encanto maravilloso, y es una, y lo digo con todo mi corazón, es una sensación que no tenía hace muchos años, y hoy la tengo, la tenemos y la estamos viviendo, y creo que nos resulta emocionante y fácil, además compartirla con todos ustedes. Y a mí algo que se me hace también importante es, yo hace cinco años que a mí conozco mucho a la gente de Manu, y creo que también es bien importante el que también haya crecimiento de otro tipo de empresas, ¿no? Siento que esto ha estado muy limitado, entonces, en todo el trabajo que se está haciendo Manu en la parte de desarrollo de artistas en el género y todo eso también nos tiene muy, muy contentos, y pues hemos crecido, pues juntos en muchas otras, en otras, en otros proyectos, y creo que es algo que suma muy bien. Creo que los proyectos suman, Roque tu idioma suma porque estamos muchos artistas y ahora estamos con dos compañeros muy interesantes y que creemos que se complementan muy, muy bien. Muchas gracias. Eliseo, hablando de llevar a Roque tu idioma a nuevos lugares y zonas, ¿hay algún estado, lugar, país o escenario que les gustaría presentarse como, tú como manager del grupo? Mira, de entrada está, con esta alianza que estamos haciendo, poder llegar a Estados Unidos, que es una plaza muy importante, ¿no? Para todo el movimiento latino y justamente pues para el rock latino. Creo que está muy bien, ¿no? Y de otro lado también creo el hecho de poder llegar también a Centro y Sudamérica porque también esta parte del Roque tu idioma y lo ponemos como Roque tu idioma porque no nada más es el sello que se creó en algún momento en este, en BMG en ese momento, sino Roque tu idioma y abarca, pues a todos los que, los que cantamos Roque, ¿no? Bueno, a los que cantan Roque, yo no canto Roque, pero este, pero sí, este, creo que el hecho de poder llegar a estas latitudes va a ser, va a ser muy bueno y con esta alianza es con lo que vamos a poder lograr llegar allá. Muchísimas gracias. Pues les agradecemos a todos los medios de comunicación que estuvieron el día de hoy acompañándonos en nuestra red de prensa. Les agradecemos a Sago, a Eliseo, Humberto, Oscar y Chely también, que estuvieron respondiendo todas sus preguntas y pues ya anexo a eso con las felicitaciones que entregan tanto a ustedes como a Podaca como a Mano y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.